Hola, buenas noches. Buenas noches, Carla. Bienvenida. Vamos a meter la pantalla. Listo. Buenas noches, Jacqueline. Bienvenida. Bien, vamos a mandar el recordatorio en el chat, que ya estamos por acá. Bienvenida. 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 Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches, bienvenida. Yo según ya estaba hablando con ustedes, no me había fijado que tenía el micrófono apagado. Sí, buenas noches. Buenas noches, bien se han conectado pocos. Uy, ya mandé el aviso. Bueno, empecemos y que se vayan incorporando. Sesión 17. Estamos a tres sesiones de finalizar y cada vez los temas son más bonitos, más variados. Ok, entonces, ¿cuál es nuestra agenda? Saludo, bienvenida. Presentación del contenido y objetivo de la sesión. Asistencia, desarrollo de la sesión y cierre. Ok, ¿cuál es el contenido para el día de hoy? Diferencias entre tablas dinámicas y las tablas básicas. El día de ayer trabajamos con las tablas básicas y hoy nos tocan las dinámicas. Entonces, ¿cuál es el objetivo para el día de hoy? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la creación de las tablas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, una tabla dinámica es un reporte flexible donde podremos cambiar fácilmente las columnas y las filas que queremos visualizar en pantalla. Dicho reporte será tan flexible que podremos elegir el tipo de cálculo que se realizará sobre datos de origen y todo eso sin la necesidad de escribir una sola fórmula. Excel hace eso por nosotros. Primero, debemos dar clic en cualquier lugar o en cualquier celda de los datos de origen. Luego, vamos a darle clic a la ficha Insertar y damos clic en el botón Tabla Dinámica. Y esto se encuentra dentro del grupo Tablas. También se mostrará el cuadro de diálogo y vamos a aceptarlo con los valores predeterminados. Eso es para empezar. Luego podemos ir haciendo los cambios necesarios. Y esto genera una nueva hoja de cálculo donde nos da el área de la tabla dinámica. Donde nosotros vamos a crear nuestra tabla dinámica. Ahora, continuando con eso, una vez nos muestra los campos de la tabla, en la parte de la derecha de la ventana muestra el panel de campos, este que usted está viendo ahorita en pantalla, que tendrá la lista de todos los campos que podamos. Y que podemos elegir para crear el informe. Este tipo de tabla lo conocemos como dinámicas porque podemos elegir cualquier campo de la lista y colocarlo en cualquiera de las áreas que están ahí disponibles. Ya sea filtros, columnas, filas o valores. ¿Ok? Entonces, va a abrir el archivo que le compartí. Práctica sesión 17. Y yo paso asistencia. ¿Ok? Bien. Empecemos. Brian Anderson, Rogel Guerra. Mr. Anderson. ¿No? Carlos Eduardo Laguán. Daniel Adalberto Poto Rodríguez. Presente. Gracias. Denis Alexander Guzmán Clímac. Presente. Listo. Doris Raquel Hernández González. Gracias. Edwin Alberto Pérez Lue. Erika Yesenia Gómez-Eron. No. Héctor Jaime Peña Linares. No. Iván Wilfredo Guevara Leiva. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. ¿Por qué habíamos tan poquitos? Juan Agustín Martínez Martínez. Martínez. Presente. Gracias. Carla Patricia Arevalo. Presente. Listo. Lorena Noemí Torres García. María Victoria Ramírez Calles. María Victoria Ramírez Calles. Presente. Listo. Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez González. Presente. Listo. Mercedes del Carmen Hernández 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 de Hernández. No. Norma Carolina Mata de Chévez. Presente. Gracias. Rubén Antonio Argueta Vásquez. Ruud Noemí Hernández Crespín. Presente. Listo. Saúl Alberto Monterrosa Cruz. Maa Mercedes ya le pongo su asistencia. Saúl no está. Jacqueline Ivón Cerón Aguilar. Bueno. Joaquín ahorita le pongo su asistencia. Iván López. ¿Alguien más? Venga. Mandé. Buenas noches. Iván Burfredo. Llevar a la IVA presente. Gracias. ¿Alguien más? Nadie más. Ya todos están anotados. Bien. VHS Through線. Soalнем más. No. No. Todo. Nada. Seguro. Ya. No. Muy bien, entonces ya estamos acá. Y como dice la indicación, no necesitamos seleccionar toda la tabla para crear la tabla dinámica. Solo se ubica en cualquier celda de la tabla origen y luego vamos a la ficha insertar. Estando en la ficha insertar en el primer grupo que dice tablas, ahí está la opción tabla dinámicas. Búsquelo. 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 Damos clic. Y dice seleccionar una tabla o rango. rango. Observemos que automáticamente seleccionan toda la tabla donde estamos ubicados. Entonces ahí tienen de la A1 a la H301. ¿A todos nos marca esas celdas? Sí. Ok, perfecto. Entonces como dice primero vamos a trabajar con lo predeterminado y le damos clic en aceptar. Tiene que aparecerle el área para crear la tabla dinámica. ¿Sí? Y luego al lado derecho aparecen los campos de tabla dinámica. Lo primero que vemos son todos los encabezados de la tabla origen. Mire, referencia tipo operación provincia superficie y yo veo mi tabla y acá está. Mire, referencia tipo operación provincia superficie, etcétera. Entonces, si yo le digo, mire, necesito saber el total de ventas por tipo. O sea, que me dé el total de parking, el total de local, de suelo, industrial, etcétera. Entonces, mire lo que hacemos. Tipo, le doy clic, mantengo presionado y me muevo hasta donde dice filas. Cuando ya está ahí, suelta el botón del ratón y observe que le sale acá lo que tenemos en esta parte. Pero lo que hace es copiarle los valores no repetidos. Si, o si se repite, se lo muestra solo una vez. Ya lo tenemos hasta ahí. Sí. Ok, ahora precio de venta lo llevamos hacia valores. ¿Ya lo tienes hasta ahí? Sí. Bueno, Erika ya le pongo su asistencia. Sí. Bien, entonces, ahora yo tengo un valor acá, pero ese precio de venta tiene que, o debe tener su formato de número, de contabilidad, de moneda. Entonces, eso se hace. Mire, vamos acá donde dice valores, suma, precio, venta. Cuando ya esté ahí, vamos a ir donde dice configuración de campo de valor. Lo encontramos. Mire. Ok. Ok. Dimos clic. Luego, nombre personalizado. Siempre, si es suma, le voy a decir suma de precio de venta, suma de comisión, suma de lo que sea que esté sumando. Pero le podemos cambiar acá y decirle total de ventas. Ok. Ese nombre que nosotros ponemos ahí no se debe repetir con ninguno de los que tenemos acá, los campos de la tabla dinámica. No se puede. No se puede. Ok. Luego, vamos ahí donde dice formato de número. Y luego, acá le decimos contabilidad, el símbolo español, el salvador. Ya lo tiene. Entonces, da a aceptar. A aceptar. Y mire. Ahí lo tiene. Ok. Lo tenemos. No hay dudas. Licenciada. Hola. No sé si me repite el procedimiento en donde le cambió el título de suma de precio de venta a total de venta. Hola, Taurita. Ok. ¿Quién me habla, Ivonne? Victoria. Ah, Victoria. Es que si no, no me salió aquí quién me estaba hablando. Es acá, mira, Vicky. Aquí, aquí donde dice valores. Aquí donde dice valores, en el campo que tiene como ahí, tiene que decir suma de precio de venta. Usted le va a dar clic ahí. Y luego en configuración de campo de valor. Tiene que llegar a este punto. Ya está ahí. Ya. Ya. Ok. Entonces, aquí donde dice nombre personalizado, es lo que va a escribir. Ese nombre que escribimos ahí, no puede ser igualito a ninguno de los que tenemos acá. Ok. Ese no se puede repetir. Y formato de número para aplicarle el formato de contabilidad. Ya estuvo, gracias. Bueno. Solo el título era. Ajá, que me había perdido ahí. Ok. Ok. Entonces, damos aceptar. Y entonces, tenemos ya nuestra tabla. Ok. Y tenemos los totales. Ahora, regresemos a la tabla normal y vamos a hacer otro requerimiento. ¿Cuál es ese requerimiento? Que obtengamos el total de comisión por vendedor. Total de comisión por vendedor. Bueno, entonces, vamos acá, insertar tabla dinámica. Y en esa opción, marcamos posteriormente hoja de cálculo existente. Hoy lo vamos a poner en una hoja que existe, que ya la tenemos ahí disponible para trabajarla. Ok. Ubicación. Vamos a darle clic en la hoja 1. Y vamos a marcar, por ejemplo, la celda A20. Con la A20 marcada, damos clic en aceptar. Y ya tenemos el área para nuestra siguiente tabla dinámica. Entonces, como decimos que queremos la comisión por vendedor, movemos el vendedor a las filas. Observe cómo se muestra. Y la comisión hacia valores. Licenciada, perdón, me quedé. Perdón, me quedé. Cuando le di tabla dinámica, no me aparecieron las ventanas que le aparecen a usted, solo una. ¿Cuáles ventanas? Solo una ventana es la que aparece. Cuando le da tabla dinámica. Ajá. Me aparece solo una hoja de cálculo existente. Pero vi que le he desplegado otras más, pero no me aparecen a mí. Sí, me puede compartir su pantalla para poderle ayudar. Ahorita. Vale. Se la voy a dejar yo de comp... Vale, pásame. Pero es que lo que... Bueno, pásalo. Pásalo, voy a ver si lo puedo controlar. ¿Lo va a mandar en el WhatsApp o aquí en el Zoom? Acá se ve en el Zoom. Ok, ok, está bien. ¿Le llegó? En el chat todavía no. Quizás lo voy a mandar a WhatsApp, mejor no pasa. Bye, está bien. Ahí lo revisamos. Ahí le he editado la dinámica y me apareció así. Usted dijo, elige una hoja de cálculo existente. Pero sí, ahí le tiene que dar clic donde dice hoja de cálculo existente. Ajá, pero yo vi que le había desplegado más para abajo de otras cosas, pero a mí no. O así es. Así es. Dele clic ahí donde dice ubicación. Ah, ajá. Y después que le dé clic ahí, se va a la hoja 1. Y después de eso, marca la celda a 20. A 20. Ajá. Y de ahí le da a aceptar. Pues sí, ya. Ajá. Entonces, ya con eso, lleva al vendedor hacia las filas y la suma de comisión, no, y la comisión hacia valores. Ok. ¿Y la comisión a valores? Sí. Ok. Pues sí, listo. Muchas gracias. Listo, listo. Ahí estamos. Bien. Ahora. Recordemos venir acá. Configuración de campo de valor y el formato. Contabilidad. Y en la suma de comisión, puede ponerle aquí, comisión por vendedor. Recordando que estos nombres no se pueden repetir. Ok. Ok. Ya lo tenemos ahí. Tenemos la tablita ya lista. ¿Hay alguna duda hasta el momento? De acuerdo, Héctor. Ahorita le pongo su asistencia. Bien. Si no hay dudas, avancemos. Revisando nuestra tabla, le puedo decir entonces, mire, quiero el promedio de ventas por provincia. Promedio de ventas por provincia. Entonces, vamos a la tabla, insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, buscamos la hoja 1, le damos clic ahí en la A40. Aceptar. Aceptar. Y entonces, y entonces, y el precio de venta hacia valores. Y entonces, llevamos provincia y el precio de venta hacia valores. Aceptar. Pero aquí, vamos a darle clic y vamos a marcar la opción promedio. Promedio. Y acá, le podemos quitar esto y dejarle promedio venta. Aceptar. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Ah, perdón. Falta el formato de número. No en todos los casos, vamos a ponerle contabilidad, ¿verdad? Porque en algunos puede que sean millones de libras, miles de toneladas. Y entonces, en ese caso, lo que se hace es solo ponerle formato de número para que tenga su separador de miles y los decimales. Que. Ya está. Ya está. lo tenemos así hoy la lluvia los ha distraído siento que casi no están participando lo que pasa es que está un poquito complejo el tamale pero si no preguntan va a seguir complejo entonces hay que preguntar hay que preguntar no, 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 es que no es que nos quede es que como es un poquito difícil entonces nos cuesta seguirle el paso como tal, no como los demás entonces aquí tenemos tenemos que esforzarnos un poquito más para poder seguir el paso y a la vez entenderle en mi caso es por eso que me quedo callado para ponerle la más atención posible ok, ok le diría que voy a tratar de ir más lento pero ya voy lento pero si voy paso a paso y ustedes me van indicando si ya llegaron si no llegaron y todo para que lo vayamos realizando ok recuerde que aquí esto aparece así porque no hay espacio suficiente y ahí estamos va a decir mire maestra pero y por qué ha dejado tanto espacio entre una tabla y otra fíjense que si por ejemplo acá le digo yo en el vendedor que adicional quiero agregarle el tipo solo observe no lo haga si yo traigo tipo hacia arriba de vendedor mire no puedo por qué porque no tengo espacio suficiente para poder ampliar mi tabla aún así fíjense pero si yo llevo por ejemplo tipo hacia columnas mire tengo casa industrial local oficina entonces estos se iban a convertir en grupos para ponerlos en la fila pero no me dan la cantidad de filas que yo tengo acá por eso es que yo ahorita trato de dejar un espacio considerable si se llega el momento en que yo necesite pero si no usted puede seleccionar la tabla completa y moverla hacia donde necesite esto si hágalo seleccione toda la tabla y muévalo para la celda A35 ¿cómo la mueve? tiene que yo la selecciono ajá y cuando le doy clic lo que pasa es que tiene que poner el mouse en el borde y le cambia le agrega un cursor con cuatro flechitas cuando le aparece entonces mantiene presionado y la lleva hacia su lugar ok gracias listo entonces ya lo movimos ya podemos seguir trabajando ahora le digo yo necesito por favor la venta máxima y la venta mínima de cada vendedor venta máxima y venta mínima primero nos vamos hacia la tabla de donde queremos extraer la información cuando ya hicimos eso nos vamos a insertar tabla dinámica hoja de cálculo existente ubicación como siempre la hoja uno yo podría poner una tabla aquí a la par de la otra mire y eso no es ningún problema entonces en la hoja uno la de 20 vamos a aceptar ahí tenemos para trabajar nuestra tabla dinámica dos y dice vendedor sí luego de acuerdo de acuerdo Erika no se preocupe ahí las veces que sea necesaria se reincorpore ahora vamos acá venta y lo vamos a llevar a valores si ventas a valores luego de eso aquí en la configuración del campo de valor ya encontramos esa parte ok le vamos a marcar aquí mire max y aquí usted le puede poner venta máxima le cambia de una vez el formato parecerá aburrido pero es para que se vea bonita nuestra tabla le vamos a aceptar y tenemos la venta máxima pero también habíamos dicho que adicional queríamos la venta mínima entonces vea lo que vamos a hacer precio de venta lo volvemos a tomar mantenemos presionado y lo llevamos abajo de venta máxima suelta ya estamos hasta acá acá ok entonces ahora vamos configuración de campo de valor pero ahora le marcamos min y acá ponemos venta mínima otra vez el formato aceptar y aceptar tiene que quedarle así como está en pantalla si alguien todavía no lo ha logrado pida ayuda con gusto se la doy quiero ver listo bien carlita gracias bien hay dudas al momento dudas dudas está claro como la noche claro como el agua ah vaya pues estamos bien veamos la práctica dos que nos pide vamos acá si observamos esta tabla es todavía un poquitito más grande tiene 800 799 registros ok dice acá construir a partir de los siguientes datos las tablas dinámicas que se demuestran en la siguiente información la primera tabla dinámica dice la cantidad de ventas por país y el total de ventas si vemos ahí nos está pidiendo dos valores así como hicimos esta ok entonces nos ubicamos en cualquier parte de la tabla insertar tabla dinámica lo vamos a dejar en una hoja de cálculo existente y lo vamos a poner aquí mire en la G15 G15 aceptar y entonces mire le pone el área para poder crear su tabla dinámica entonces la cantidad de venta por país vamos a llevar país hacia las filas que solo son dos y el total de ventas si quiero saber cuántas ventas tengo por país la función que se ocupa es contar entonces venimos y puede ser cualquiera de estos cambios porque porque solo va a buscar que hagan coincidencia con el nombre del país para contarlo entonces sí pero ya le tengo volumen fuerte en el micrófono y si le subo más ya casi no los los escucho muy fuerte a ustedes cuando me hablan cuando están calladitos no hay problema pero si ahí con los audífonos y denle el volumen que pueda la computadora ok entonces les decía que cualquiera de estos me va a servir para contar puedo llevar por ejemplo el id del pedido a valores y aquí en lugar que diga suma le vamos a poner recuento recuento y en el nombre personalizado le vamos a poner número número de ventas ok esta como es un conteo no necesita formato de contabilidad entonces le damos aceptar y mire dice que hay 584 ventas para eeuu y 215 para rusia ok y luego dice el total de venta vamos a tomar el valor del pedido hacia número de valores y configuración del campo de valor y le ponemos total de ventas a este total de ventas y le vamos a aplicar el formato de contabilidad ok cuando ya lo tenga así le damos aceptar y listo ya está medir entender con el número de ventas en mi caso sí perfecto los demás ok voy a asumir que los demás también hagamos la siguiente dice acá indicar el número de ventas realizadas por cada vendedor y el promedio de ventas bien inténtelo hacer usted intente hacer la tabla dinámica 2 ahí mismo póngala en la celda G25 25 de que digo G de gato 25 y si alguien lo quiere compartir en el chat puede hacerlo cuando ya lo haya terminado 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 Puede compartirlo en el chat de WhatsApp o aquí. ¿Nadie? Quiero ver en el WhatsApp. ¿Nadie? ¿Nadie se anima a compartirlo? ¿O todavía no lo hemos hecho? Gracias. 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 ¿Estamos bien? Entonces lo hacemos. Mire, entonces se viene insertar, tablas dinámicas, hoja de cálculo existente. Dijimos la G25 y aceptar. Luego, como dice que lo quiere por vendedor, llevamos al vendedor hacia las filas. Entonces, llevamos al mismo vendedor incluso hacia valores y ahí hace la cuenta automática y el valor del pedido hacia valores y acá le está pidiendo promedio. Entonces, la cuenta le podemos poner número de ventas. Ok. Y a la sumatoria le cambiamos promedio, aquí promedio de venta, formato de número, contabilidad, español El Salvador, aceptar y aceptar. Entonces, así llegamos al resultado. Ok. En el caso de Andy, tiene que cambiarle la fórmula y en lugar de ser sumatoria, tiene que ponerle recueño. Recueño. Ya está. Ya está. Lo pudimos corregir, pudimos hacerlo. Buenas noches, alianciada. Hola, buenas noches. Cuénteme. Hola, buenas noches. Hola, Saúl Monterrosa. Cuénteme, Saúl. Estaba teniendo problemas con la señal de internet, le quería consultar si me puso la asistencia. Saúl. Saúl, Saúl, Saúl. Espérame. Espérame, espérame, que me había movido. Sí, ahí, ya la tiene. Ah, bueno. Gracias. Le quería preguntar, en el caso que, digamos, aquí hemos estado haciendo tablas independientes, bueno. Ajá. Pero en el caso que utilicemos la misma información para construir otra tabla, las columnas a las que se les ha estado cambiando nombre conservan ese nombre al armar otra vez la tabla en la misma celda, digamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Es un nombre que se le ha estado poniendo en la columna, por ejemplo, número de venta, promedio de venta. Ajá. Eso, si yo desarmo la tabla y después la vuelvo a armar, agregando tal vez otras, otras columnas, pero que participe estas mismas, ellas conservan su nombre. No. 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 Si yo quito acá promedio y lo vuelvo a poner, tengo que hacerle de nuevo las configuraciones. Eso, si no, a menos que sea un campo calculado. Esa parte sí, así como usted lo hace, así, sí, si aquí usted lo borró y lo vuelve a intentar, tiene que hacerle las correcciones. Sé que tenía esa duda, si conservaba el nombre y ya no le volvía yo a poner, aunque armara otra tabla. ¿Verdad? Porque como aquí se retiran con facilidad los campos, ¿verdad? Ajá. Sí, no, no. Ahí, siempre, cada vez que usted mueva un campo, y en el caso este que son de valores, cámbiala. No hay que volverle a poner el nombre y todas las configuraciones que ya le había hecho antes. Ah, sí. Ajá. En el caso que quiera ya conservar esa tabla así como, como definitiva, tendría que copiarla en otra página como valores. Sí. Venir acá, lo selecciona, copiar, y acá puede ir viendo las opciones que tiene para pegarlo. Sí. Ajá. Ah, pues sí. Esa era la pregunta. Ok. Gracias. Listo. Es que, bien, hagamos la siguiente tabla que nos pide. Dice, indicar las ventas mayores y menores por cada país y vendedor. Ventas mayores, menores, por país y vendedor. Entonces, mire, acertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Marcamos la 45 y aceptar. Ahora, país, vendedor, y dice acá, ventas mayores y menores. Valor del pedido, valor del pedido. Bueno, le cambiamos la configuración que sea máxima, venta máxima. Ah, y hay que cambiar el formato. Y también a la siguiente suma se le cambia por min. Aquí ponemos venta mínima. Cambiamos el formato de número. Y ahí estamos. Así es como le debe quedar la tercera tabla. Le falta en esa tabla los vendedores. Recuerde que dice acá, indicar las ventas mayores y menores por cada país y vendedor. Por eso es que yo tengo el país y vendedor juntos. Sí, Lee, perdón, no me había fijado. Está bien. No se preocupe. Está bien. No se preocupe. No se preocupe. Muy bien. Ya está. Bien, voy acá, usted viene, insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, la voy a poner por acá. La G65, aceptar, fecha del pedido y el valor del pedido. Dice que quiere las ventas mensuales. Entonces, tengo acá, le aplico el formato. Y listo, voy a hacer lo siguiente. Mire, aquí en los campos le quito trimestre y los años lo vamos a pasar a filtros. Quitamos el cheque de trimestre, los años pasan a filtros y aquí le digo seleccionar varios. Solo vamos a seleccionar 21, 22. Así que, así nos queda nuestra tabla. Mañana vamos a reforzar este tema de las fechas. Ok. Ok. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Mañana continuamos con este archivo y probable que les comparta otro. Ok. Ok. Bueno, pues pasen feliz noche. Ya otro ratito subo el video para que lo pueda ver y analizar y practicar. Ok. Entendido. Perfecto. Pasen feliz noche. Gracias. Mañana. Adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.